¿Cómo te llamas a Valladolid? Yo era muy chiquitito, ellos vinieron bastante antes con esa idea y yo era muy chiquitito, tendría unos años cuando vine a Valladolid, todo lo que recuerdo es de Valladolid. Yo soy del Insigne Pajarillos, de la calle Oca, antiguamente llamada Particular de Pelícano, luego ya conseguimos la independencia y conseguimos tener nombre propio porque era un callejón solamente. Y fui al Santiago López, que es un colegio que desde mi edificio, desde mi balcón, se ve todo el patio del colegio. Mi madre me veía ahí cuando estaba en el recreo y de ahí son todos mis amigos, ¿no? Mis amigos de toda la vida, Ricardo Vicente, que ya no está, Gavino Mozo, Jesús Gutiérrez Gil, Jesús Villegas, de ahí son todos mis amigos de los cuales conservo. Y bueno, y muchos más amigos, pero así como el Grupo Nuclear, ahí fue donde, no sé, en el colegio donde los conocí, en el barrio. Y sobre todo lo que más recuerdo de Pajarillos es que era un barrio en construcción. Cuando yo era pequeñito recuerdo que andábamos de obra en obra porque todo eran unas grandes campas, era todo el extra radio de Valladolid, no estaba construido. Entonces todo eran edificios que se estaban construyendo. Entonces yo me pasé toda la infancia entre edificios en construcción, mirillas, bisagras, escaleras que todavía no estaban hechas, saltándonos las obras y fue, era muy divertido, la verdad. Muy salvaje. Pues mira, después del Santiago López, de estudiar ahí la EGB, estuve en el Instituto Galileo. Y después del Galileo fue cuando ya empecé a estudiar arte dramático, yo creo que fue, sí, a los 18 años, justo cuando se podía, ¿no? Recuerdo que nos fuimos a hacer las pruebas de ingreso Ricardo y yo, y Pilar Vibaracho, también otra amiga, y nos cogieron a los tres. Y ahí empezó nuestra gran aventura teatral. Previamente estábamos en Los Salesianos, en una especie de oasis cultural que había en Los Pajarillos, que era un centro que había allí donde se hacía teatro, se hacía guitarras, se hacían cosas. Que en ese pajarillo tan abandonado de la mano, tan abandonado de la mano de las instituciones, pues era una posibilidad, ¿no? Y ahí, pues yo, antes de entrar en la escuela de arte dramático, hacíamos teatro, en el Teatro de los Salesianos, ya hacíamos, por estas, en carnavales, hacíamos teatro de calle. Recuerdo que aquí en la Antigua, y justo aquí en la Antigua era el sitio, en Cantarranas, en toda esta zona, era donde venía con mis amigos a tomar las chinchivinas. Las odiaba, pero eran baratas y emborrachaban. Entonces, en aquella época tan tonta de los 17 años, ¿no? Y tan bonita. Y por aquí transcurría mi juventud, por estas calles, ¿no? Por aquí, sobre todo por la zona de la Antigua, de Cantarranas. Mira, lamentablemente, lo que yo pulso fuera de aquí es que la imagen que tienen de Valladolid es que es una ciudad bastante reaccionaria. No suelen poner ese apelativo tan desagradable que es, ah, Fachadolid. Y, bueno, y eso es un poco... Luego, entre la gente de la profesión, Valladolid es un lugar que se tiene como... Es como una ciudad en la que el público de Valladolid, el público de teatro, se le tiene muy bien considerado, ¿no? Un público que entiende de teatro. Pero, a grandes rasgos, esa es la imagen que hay de Valladolid. Una ciudad conservadora y con unos tintes un poco fachas. Yo me encargo de desmentir eso diciendo que nuestra ciudad es muy plural y que no puede uno ceñirlo a las declaraciones o a las actuaciones de algunos personajes destacados de Valladolid, ¿no? Pero yo me encargo de desmentir eso todo lo que puedo porque creo que es la realidad. Luego, los vínculos que me unen a esta ciudad fundamentalmente son emocionales, ¿no? Por la gente a la que quiero, mi familia, mi padre, mi madre, mi hermano, mi abuela cuando vivía y mis amigos que son los pilares ahí fundamentales, ¿no? Y luego también muchos vínculos de recuerdos, ¿no? La Muestra Internacional de Teatro de Valladolid. He visto cosas que jamás olvidaré y forman parte ya de mi memoria teatral, ¿no? O, por ejemplo, La Seminci. Yo crecí con La Seminci. Yo recuerdo que Ricardo y yo íbamos a buzonear metiendo propaganda para luego podernos comprar el abono e ir a La Seminci. Y estos son recuerdos maravillosos que tengo de Valladolid. No solo de personas sino de acontecimientos que ocurrían en el año, ¿no? Entonces, bueno, he de decir que la gente del cine también guarda muy buen recuerdo de Valladolid por La Seminci. Eso es muy importante. Todo el mundo cuando dice La Seminci, ¡oh, sí, La Seminci, qué maravilla! Primero porque es un festival de buen cine y luego porque aquí se come de maravilla. Entonces eso es algo que la gente recuerda bien, el estómago y el alma.